Fue requerida la presencia policial en el lugar de la parada de ómnibus de nuestra ciudad de Belville, donde un vehículo de gran porte, en este caso un colectivo de una firma reconocida de nuestra República Argentina, en un recorrido normal desde Buenos Aires hacia Córdoba, bueno, uno de los pasajeros, una joven señora, tuvo la necesidad de convocar a los efectivos policiales porque contactó que le faltaba la billetera y dentro del interior del mismo, por supuesto, tenía credenciales, tarjetas varias y un dinero, ¿no? Al apersonarse efectivo de la patrulla preventiva y personal de la división de inteligencia criminal, y estando haciendo la averiguación y la identificación fehaciente de esta señora que requirió la policía, también otra persona que estaba allí hizo conocer el faltante de un dinero de aproximadamente 1.400 pesos. Fue así que en el interior del rodado se produjo, ante una actitud bastante sospechosa y llamativa para los efectivos policiales de una persona mayor de edad que estaba detrás de estas personas que les habían faltado estos elementos personales, procedieron a identificarlos y al efectuar las requisas sobre su persona, se encontraron con elementos irregulares y relacionados a justamente lo que estaban dando cuenta estas dos personas como faltantes, ¿no? Pidiendo la directiva de la instancia que interviene en este caso, el mismo se encuentra alojado en nuestra dependencia de aquí de la ciudad de Berlín, no es precisamente en Alcaidia, y por esta hora está acusado por el delito de hurto, bajo la instancia y la órbita de la decisión de la Fiscalía de Instrucción de nuestra URB. ¿De dónde es esta persona? Es oriundo de Capital Federal y es mayor de edad, y por el momento me reservo la identidad porque se están haciendo las averiguaciones que son concernientes al Código Procesal Penal en relación a la averiguación del antecedente o alguna restricción o impedimento que tenga sobre nuestra ciudad, provincia o República Argentina y también para ver si tiene pedido de captura de alguna otra índole, ¿no?